¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a hacer una partida con la arañica in the jungle Que, bueno, le estoy probando últimamente una build, ¿vale? La he probado también en top, en top Está bien, pero tienes que pillar el snowball Si no, tarda mucho en buildear Y me ha dado mejores resultados en la jungla, ¿vale? Así que lo voy a enseñar, es una locura, ¿vale? Es porque soy listísimo, para empezar es que soy un tío listísimo Y, bueno, a ver A ver que me da tiempo, que me da tiempo a itemizar El caso es que la juego Con Lethal Tempo, ¿vale? Lethal Tempo, porque la gente no se da cuenta Pero la W de Elise, al máximo rango Te sube un 140% El attack speed, 140% Creo que no existe habilidad que dé más attack speed Que esa en el juego, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con el Lethal Tempo? Aparte de que eso también nos buffa la velocidad de ataque, nos deja pasar el cap Y solo con un par de items Pasan los 3 de attack speed Es una locura, hay que pensar que Elise en araña pega por efectos de impacto ¿Vale? O sea, tiene un efecto de impacto bastante tocho Además, encima se cura Entonces cuando cargas el Lethal Tempo Te pones en araña Apretan la W Y ¡pa, pa, pa! Es una payasada Así que venga, vamos a ver Qué tasa de la wea Nos enfrentamos a un Rek'Sai ¿Vale? La Rek'Sai es Uno de los campeones más fuertes en early game Si no, el más fuerte, ¿vale? Está rotísimo En Nelo Salto, de hecho, es El campeón creo que más Winrij tiene en la jungla Así que tenemos que ir con un poco de ojo Eso sí, el 1 contra 1 que tiene Elise con esta Will es súper vasto, ¿eh? Súper vasto, así Vamos Vamos, golfos Empiezo yo con ganitas, coño Uy, me he levantado y tengo ganas, coño Tengo ganas de grabar algo rico Para mí, golfos Andale Le puedo meter, en verdad, eh Este no se va a esperar Lo que le va a esperar Ahora sabía yo Uy, qué bien te lo he hecho Vaya te la mierda Buenísima, buenísima No se lo esperaba, eh, obviamente si no tuviese letal tempo Me hubiese fulminado, eh, pero con el letal tempo Lo he puesto, lo he puesto literalmente hasta arriba Venga, va A un Rek'Sai, eh, ojo que Rek'Sai Es lo que os digo, Nerdy es una puta locura Es una locura lo bestia, eh Pues me lo acabo de garchar, pero además Le he dejado el culo como un bostezo, eh Le he dejado el culo como un bostezo, buenísimo Y esto es buenísimo, porque además me quedo con el cangrejillo Y ahora voy a ir directo al otro, eh Porque he subido de nivel Tengo doble bufón, ¿no? Y si me lo encuentro aquí lo vuelvo a matar, eh Así que no me lo puedo luchar Y llevarte los dos cangrejos con un jugula Es una divinidad, eh Pero bueno, es buenísimo y listo Vamos, arañica, golfa Además se hace súper bien esto, eh Le mete el capullico así Mirad cómo lo bajan ahora Ok Lástima que no carguele tan tiempo esto, eh Sí, sí, lo veo, lo veo Y aprovecho el viaje Y como esto salga bien me pongo ya Metemos el red Era buenísimo señor Barry Cuidado si me levanta Rek'Sai Estoy on, eh No sé si... no me he fijado si había gastado la E Sé que Flash no tiene, eh Ah, coño, por qué se ha ido el blinding Pero estáis jugando Vale, vale Me lo había preocupado ya Buenísima, pues Ahora ya voy volando sobre mí Buenísima, coño Cómo aguanté, aguanté, aguanté el capullico, eh Sabía yo que volvías, cabrón Llego bien, eh Buenísima, bueno, matando Venga, bien Qué lástima Llega el huesitos Una milésima más tarde y lo mato, tío Solo me faltaba darle un básico más con el red, eh Bueno, está bien, está bien Está bien, coño Ahí Gankeando, jugando agresivo sobre ellos Que es lo que tiene gracia Y para jugar a farmear Te va, te va al pueblo Creo que nos gusta darnos de torta con la gente Está bien Voy en verdad súper fuerte Me he llevado yo a los dos cangrejos Eso es lo que le ha dado a la jungla He hecho un anqueo precioso en voz Ahí va Qué roto está el Mordekaiser, de verdad te lo dijo Qué roto está esa mierda Creo que gana tiempo hasta que llegue Y yo me hago el doble No Ah, bueno Si es que lo mataban, eh Lo va a poder ir ahí No sé yo si lo mataron No tenía el capullo todavía, tío Pero me ha faltado un poco Para poder transformarme inhumana, eh De todas maneras Si yo le meto el capullico ahí Bueno, no, sí Sí que hubiese salido vivo Sí que era fácil, eh Lo que digo No tenía todavía la transformación Ahora acabamos de pusear esto Y que el Vladimir me ayude aquí Venga, vamos Cabrón que te puse Te puse la línea para que me ayude, eh Recordad que es un bonedito A ver, también se la puse va Porque así lo pierde también su milenio O sea, el Vladimir El Vladimir no pierde nada Con que yo le puse eso Porque también lo pierde el otro, eh Espero que lo entendáis Ahí va Macro Game, sobrinilla Ahí va Ya no lo puede luchar La Q pegó una salvajada Me podría también subir la W Pero es que la Q pega mucho De daño base es una locura ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡No me voy a atacar a la piquita! Buenísima Buenísima ¿Cómo lo cazó? ¿Cómo se ha golpeado el agua? Buenísima La gracia sobre todo está cuando pillas el... La furia del ganso, eh ¡La furia del ganso! Cuando pillas eso Es una locura Además mete doble efecto de impacto Y claro, eso aplica Tanto la navaja de sangre Como la hoja del rey que me voy a hacer Como la pasiva de posse De los pasivos de la araña Es una gilipolleces Ya vení, ya vení Y además me estoy feando bastante Así que lo vamos a ver bastante fuerte A ver, va a farmear muy rápido, eh Con attack speed esta tía Es que mira lo que pego Ya tengo... Recordad que el arquito de esa parte De attack speed también te da un pequeño... Un pequeño dolor Pequeño dolor sobre ellos Te da 15 Es lo básico Está muy bien Vamos allá ¡Soy feliz, eh! Soy feliz Esta partida me pinta muy, muy bien Ahora también hay que farmear el golfo Que si no te quedas en la mierda, eh Farmeando voy Farmeando vengo, vengo Farmeando voy Farmeando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Me encuentro a tu madre Y se la meto Perdón, perdón Disculpas Quería dar mis disculpas públicamente ¿Qué coño sobre el niño? La alegría que le dio a la señora, ¿qué? ¿Eso qué? No me lo tengo hasta en cuenta Venga, uno ¿Eh? ¡Ay! Pensaba que estaría por aquí El pinche bolso Y yo aquí Pues me hago esto Tranquilamente Vale, esa... Buenísima, buenísima Le estaba donkeando a mí, ¿eh? Bueno, pues Ya le digo Se lo gastarán Vivear a un Vladimir No se va a ser buena idea Casi nunca, ¿eh? Y yo creo que Y creo que Creo que El gosánico de tierra ese La lombriz de tierra Se ha Se ha tilteado, ¿eh? Creo que Que le haya pegado Esa barria en él Con la rexa Yo creo que está bastante tilteado Uf, vivear a una ocasión Que tampoco suele ser buena idea, ¿eh? Pero es que Está por aquí rexa ¿Veis los túneles? Lo acabo de usar, ¿eh? ¿Veis la carga blanca? Está ahí arriba seguro Es que no quiero ir, tío Porque no tengo a... ¡Eh! Lo hacemos bocadillo, ¿eh? ¡Ay, qué listo soy! ¡Qué listísimo! La E-Flash, ¿eh? Se puede hacer E-Flash Aparte... O sea, mejor que E-Flash Haz E-Flash Que sale... Sale el tío Como lo ven y... Ni me ha visto venir, ¿eh? El tío Le he plantado el capullo en la boca Y el tío no sabía ni por dónde venía Ahí va ¿Qué te ha pasado, bicha? ¿Qué vista tengo? La... La hostia, la hostia puta Le voy a pusear que tengo el perro Y lo pienso soltar ¿Vale? Esto hacerlo siempre así Cuando tengas el heraldo Intentar quitarle Unas... Que le quede tres chapas y media O así Más o menos ya Y ya con el cabezazo del heraldo La tiras del tirona Así es mil veces mejor Que tirarlo tal y como llegas, ¿eh? Porque... A menos vida tiene la torre Más tanquea Se hace súper, súper dura Sin embargo, el daño Como mi pollita a veces Eh... Sin embargo, el daño que pega Del cabezazo El... El cangrejo mórbido Y daño... Es daño... True damage, ¿vale? Entonces siempre hace el mismo daño Entonces aprovecha mucho más el heraldo A menos vida tiene la torre Como quita unas dos placas y media Es cuando tienes que soltarlo, ¿eh? Como veis Terrusia la torre del tirón ¿Cómo enseño tanto ese que en bronce? Aquí está, coño Es que tenéis Sí, me lo voy a hacer así el tirón He estado pensando si priorizar esto O la hoja del rey Por el enlo que me da El enlo es que De la hoja del rey Te va a dar de Cristo Pues tú le metes el capullico Le hace el combo Le pega la Q Y cuando se te... Entonces cuando se te carga el letal tempo Le da la W Y le metes la hoja del rey Que no pueda huir de ti Porque le robas velocidad de movimiento Y es pa, 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 pa Y eso es... Vamos, es free kill siempre Pero quien hace ver la furia ganso, tío Que nada Te da demasiado daño Aparte de penetración Mágica, ¿eh? Que se olvida Cosa que va genial también Porque los daños van a ser... Es una locura De apetito Me estaban viendo aquí los pelillos del chocho, ¿eh? Que me he dado cuenta Es que ahí se va a liar, tío Intranquilo estoy, ¿eh? Esto lo sabía, tío Si es que tengo una puta... Tengo un... Tengo un sexto sentido, sobrinillo Soy un jungla, ¿eh? Puta madre Tengo un sexto sentido Oh, se paró, ¿eh? Ah, tratones Lo que le pego cuando llega a melee Vale, va Buenísima Oye, mosquitos, ¿qué pasa? Hostia Corre, pide un deseo, sobrinillo Por la santa oruga herida Pide un deseo, coño No te cortes Pero eso no Eso es insecto, cabrón Eh, perdón Le doy Digo, me pongo, me pongo aquí, ¿sabes? Si bien el es real A chequear, pues le meto el capullito así tal Y como llega en la boca Y me lo busteo, ¿eh? ¿Qué dices? Debes ir pujeando Pues me ruseo esto Soy un hombre sobrinillo Con multitud de herramientas Ay, se me trunca la cosa El que ha guardado arriba es Rek'Sai, ¿eh? Porque no le ha dado tiempo a ese tío a llegar ahí Vale ¿Esto puede ser bueno? Mmm ¡Qué lástima, eh! Se buguió, tío Se buguió Le dio la QB, pero se buguió Pues justo tiró la L, rea ¡Qué lástima! Se lo estaba muerto, ¿eh? Ya te lo digo yo Pues nada, dale al farmito Sobrinillos Que hay una furia de gaso Que no se va a comprar sola O me la vas a pagar tú Con la cara esa que tienes Me la vas a pagar tú Lo dudo, ¿eh? Lo dudo bastante Sobrinillos Perdóname a mí que... Ahí me lo he llevado Es que lo hago parecer fácil, ¿eh? Pero mirad que... Mirad que... Mirad que... Mirad que sintonía perfecta Entre farmeo, presión en líneas Cazadas en su jungla Contra jungla Objetivos Esto es la percepción La percepción de la jungle Sobrinillos Sí, perfecto Perdonadme Está muerta ¡Bum! Y ahora se muere ¡Oh! Tenía flash Que tenía flash Hostia, se lo está sacando el mosquito, ¿eh? Un mosquito bueno Da un porculo, chaval Que no lo quieres ver, ¿eh? Ya te lo digo yo Ese es un mosquito tigre Picotazo suelta A ver que por aquí Cuidado con Rexaya Le está haciendo... Le está haciendo proxy el... El morde, ¿eh? Y eso quiere decir que tengo que ir yo Los diveos con esta tía son Demasiado fáciles Siempre, ¿eh? Porque con el rappel Cambias el... El agro de la torre Después casi puedes seguir pegando Es una locura ¡Pues vale! ¡Pues vale! Estaba guardando el capullico Por si decía de... Deslizarse con la E hacia mí ¿Vale? Para intentar ir por detrás Y como se desliza Se lo meto en la boca Ahí ya reflejo No lo hizo, pues no hizo falta Vale Uy, se le... Joder, es que a modo 164 Vaya palidad Le está volando, hay que decirlo Tengo que decir que el jungler Diff está haciendo una locura Este es el momento ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo en mi poder! ¡La furia del ganso! Ahora sí me vuelvo Ahora sí me vuelvo loco, ¿eh? Es que solo con estos dos ítems Seguro que ya pasó el cap De Attack Speed Seguro que ya pasó el cap Y es que es una locura Solo con estos dos ítems Seguro que ya pasó el cap Porque la W Yo no me estoy maximizando la Q, ¿eh? Porque ya os digo Que los daños base de la Q Son buenísimos Buenísimos Como pega un porcentaje de vida Y daño plano Pega muchísimo Le he quitado 429, ¿sabes? Y que hace 500 Creo que se da cuenta Le podría subir también la W Pero creo que se da cuenta la Q igualmente Ahora que la tengo a nivel 3 Si es que mira Y tanto que paso Si me pongo Me he puesto A 2,30 2,28, tío ¿Cómo era 2,28? Sin el Lethal Tempo Con el Lethal Tempo Me pongo ya en 3K, tío Es una payasada esto Que me pongo en 3K seguro, ¿eh? Ya os digo Esos 3 segundos que dura la W El 140 de ataque Es que Es O sea, es un chaparrón de hostia Que ya tengo Que es que además te curan Y todo Es guapísimo Ha estado bien ¿Es mejor que la de AP? Pues la verdad que lo dudo Sobrenillos Pero Lo que sí es cierto Es que da muchos sustos Porque no se lo esperan, ¿sabes? Y puede llevarte muchas kills Y da Y da la vuelta a muchas cosas Como por ejemplo La primera kill que le he hecho a Rek'Sai Gracias Si no es por el Lethal Tempo Al igual le ganas a un Rek'Sai Uno contra uno Pero bueno, se lo esperaba Cuando me entró el Lethal Tempo Con la W Lo puse hasta arriba Eso por ejemplo Mira, me ha dado todo el Snowball Lerly, ¿sabes? Y es simplemente porque no se lo esperaba Vale Pues ya lo tendríamos Voy fedadísimo, chaval Cuidado con la rubia Que va fuerte No es que me dé miedo Un R a Sobrenillos No es que me dé miedo Que no me lo da Pero Una BK Vale, vale Ahora mismo Hostia Estaba esperando yo al 3 Voy a salir a parar Por aquí ¡Sí! Que látima Es que estaba esperando al 3, tío Vale, real suelto Venían los dos, eh Venían de la mano Venían de la manita Vaya outcluster Vaya outcluster Lo de metérico mío Lo aprendí con la barriñeira, eh Lo de ellos antes No Y encima le esquiveé su ataque Buenísimo La verdad es que juego Clip Sobrenillos Estoy llegando yo Muchos años ya jugando este juego Llego unos límites ya Mira como me curo, eh Es una payasada, tío Ya que hasta los básicos Fueron a la araña Pegan, tío Yo me voy aquí, eh A lo que ustedes quieran Quiero alargar esto un poco A ver si puedo hacer más build, tío Dale ahí Dale candelita Mira como pega, mira como pega Lo malo es que, claro Hay que sumarle el let al tempo Que le da un ataque Está chetísimo en cuanto a ataque Es lo único que da, pero Actualmente solo se usa con Nocturne De hecho Y con poco más, creo Ese ítem Pero creo que con el Dismin es súper divertido, tío Es muy funny Muy funny Bueno, esperaos que Que quite el 8% de vida El efecto de impacto También con Con la hoja del rey Que aparte con Con el Claro, con el La furia del ganso Es que mete el doble Claro, o sea Mete Los efectos básicos De dos en dos El de la navaja de Sandy Y también el de La hoja del rey A esa velocidad Vale Eh, picotazo por aquí Y vámonos Nah, esta partida Dudo mucho Que le den la vuelta, eh Lo dudo y lo dudo bastante Mirad la rubita Mirad la rubita ¿Dónde ando? Le veo muy feliz Pero muy feliz En verdad no La veo un poco agobiada, eh Te veo tristón Que estoy un rato vigilando Te veo tristón Uy, se dice tirar para adelante Chaval Habiendo gastado la era mío Tengo ganas de pegarle a alguien Tío, y verlo Qué buena Qué buena Hay buen flash Bueno, a ver Es bastante fácil La hacer Hostia Nooo Joder Quería partir de la madre, tío Me cesillaron Me cesillaron Tío, justo cuando pillé Leta el tempo Me cesearon, eh Joder, mi puta vida Es que van de la mano, tío Eso no se separan Míralo Son novios A ver, cojan ¿Quién le daría aquí un sobrinillo? Ojo que el huesito engaña, eh Oye, esta FK La he enviado a FK ¿Sabes que la he dejado tan en la mierda Que va a nivel 7? Yo creo que la he sacado La he sacado de la partida, eh La he sacado de la partida, creo yo No sé Ahora que Si aparece por algún lado Ahí va Cuidado que el huesito engaña, eh Que lo veáis Que está desde ahí Medio bulímico y tal Pero se levanta la falda Y lo que sale de abajo Lo que sale de ahí abajo Parece el monstruo del lago Ness, eh Sale un cuello de caballo enfermo ahí Un calcetín lleno de arena ¡Pam! 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 Pues es que quiero pillar a alguien, tío De verdad Si no pillo a alguien No veréis nunca este vídeo No, 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 no diría Necesito pillar a alguien, tío Y ponerle la cara vuelta, eh Alguien ahí Ahí, ahí, al lado Mira ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay! Buenísima Va en la bobina Esa la sabía yo Soy listísimo Soy listísimo Cuidado, niño Vaya parado Se ha pegado en la chepa El chimpante ¡Oh! Ahí va Se tiró el clins, eh Se tiró el clins Ahora le metí el capoñico En cuanto vi el clins Sabía que iba a tirar la R Por eso tiré el draper al instante En cuanto lo vi, eh Y acerté, acerté Era lo que quería La pinche golfa Cuidado ahí ¡Oh! Está muy tocado, eh ¡Oh! Venga, bien ¿Cómo pasa la escoba? El chucho de los huevos, eh Ojo Poco se habla Anda ahí ¡Del de ahí, por favor! Ahí No tiene R, eh ¡Joder! ¡Qué conto! ¡Joder! ¡Qué memorial del veneno, eh! Venga, vámonos ¡Oh! ¡Pega! ¡Asquerosa! Quizá de otro ítem Claro, es que sería La hoja del rey Después me haría El final del ingenio Con una bota de tabi, por cierto Que no me la estoy haciendo Porque quiero pillar los ítems ¿Sabes? Sería una bota de tabi Un final del ingenio Y además ya no sería blandito Y quizá de último ítem Lo bueno es que no tendría Nada de vida máxima Y sería blandillo, pero Una... De último ítem Un... Un baile de la muerte Y se acaba todo Es que encima Aguantaría bastante Y me curaría, chaval Me curaría toda la puta vida De hecho Voy a rusar ahora al puto bar Subo aquí el nivel Que lo necesito Vale, level 13 Lo bueno es que ahora Vas a ir nuestro dragón Y van a intentar impedir Que nos lo llevemos Porque ya es nuestro alma Y es lo que lo intentan Pues no hacemos esto Es el listísimo Esto lo hago bastante veces Porque nosotros perdemos Ahora mismo un dragón No nos da nada ¿Es el de tierra? Hostia, como me lo tanqueo Solo por curación Convierto en pesonica Para volver a cargar La arañita Y como me voy a pegar Sí ¡Aaah! 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 ¡Es terrible usted! En verdad no me ha hecho Una mierda No me ha hecho una mierda Rubia, mira Asómate Asómate Que te voy a enseñar Los huevos un rato Le gustaría Le gustaría Que le van a esa cosa ¿Y qué tendría de malo porna? Coño Deja Deja que cada uno Disfrute la vida como quiera Que soy unos pesados Gustaveteros en la vida De todo el mundo Deja que cada uno Se meta A las pichicas que quiera Coño Lo que viene Lo que ¿Mate de a ti? Eso me pregunto yo Deja que la gente sea feliz Hostia Dejen a la persona Empezar a ser felices Empezar a ser felices Te cacé Buenísimo Hostia Que lo ha robado Que lo ha robado Que lo ha robado Ay la predi Como sabía No iba a saltar pa'l lado Pero salto pa'lante En serio No iba a saltar pa'l lado Pa' atrás Fue una buena predica Medio Cuidado Si le he pegado Con los Le he pegado A básicos Con los Y parece que le haya Busteado toda la vida Del DPS Y esos DPS Yo digo que durante Este segundo Menos mal Tío He pillado a alguien He pillado a alguien Y justo se me voy a cargar Let al tiempo Que no os diga ni caro Imaginaos que pilla Un tanque por banda Le bajo toda la vida En esos tres segundos Lo digo Le bajo toda la vida En tres segundos Pero que parece que le haya Busteado una habilidad Tío Ya se han sido básicos ¿Eh? Notísimo Bueno, sabrini Espero que lo hayáis pasado Muy bien con el vídeo Te ha molado Te ha molado muchísimo Al final Espero que lo hayáis pasado Muy bien Recordaros que Estoy todos los días En directo A veces algún sábado Fallo porque estoy muy borracho Como para abrir Y la cosa así Me gusta ser sincero Con vosotros Pero recordad Estoy prácticamente todos los días De cuatro de la tarde A siete y media de la tarde Ahora española ¿Vale? En Latinoamérica Como más o menos Desde las diez de la mañana Hasta el mediodía Así que nada, golfos Espero que lo hayáis pasado Muy bien con el vídeo Y nos vemos en la siguiente O en el directo si venís Venga, golfos Hasta luego